El sindicato CESIF exige refuerzos urgentes de personal, más información y una revisión de instalaciones sanitarias para adaptarlas a la nueva normalidad de la pandemia de cara al inminente inicio de la campaña de vacunación contra la gripe y la administración de una tercera dosis contra la COVID-19. La central sindical avisa que comienza con bastante retraso respecto al año pasado, que se inició el 5 de octubre, y alertan de que ahora hay un elevado déficit de plantilla en atención primaria. Los trabajadores sanitarios de los centros de salud alertan de las carencias de personal que hay para afrontar la campaña de la gripe, para la que también dicen que van con un poco de retraso. Advierten de que no van a dar abasto para atender a todas las personas a las que tienen que poner esa vacuna de la gripe y también la tercera dosis de la COVID-19, muchas de ellas que se pondrán de manera simultánea. Así que reclaman a la Consellería de Sanidad que refuercen los centros de salud con más personal sanitario, que renueven los contratos y que hagan más contrataciones. Desde el CSIC queremos alertar de la situación compleja que se va a producir en la doble campaña de vacunación que vamos a iniciar este miércoles. Por un lado va a ser la campaña contra la gripe y por otro lado la vacuna de refuerzo COVID. Es decir, que la falta de profesionales es una situación que nos va a desbordar en los centros de atención primaria y es necesaria crear 4.500 plazas estructurales. Por otro lado hay que invertir más en atención primaria y hay que recordar que a finales de diciembre se van a producir recortes en materia de personal. Este sindicato ha alertado de que la campaña se va a desarrollar con un alarmante déficit estructural en atención primaria que alcanza las 4.500 plazas de profesionales. Esta situación se agravará si la Consellería no renueva los algo más de 6.000 contratos COVID de acúmulos de tarea que finalizan en el mes de diciembre a mitad de la campaña de vacunación. El CSIF alerta de la especial dificultad de esta campaña de vacunación debido a que se junta con la inoculación de la tercera dosis de la COVID en colectivos más vulnerables y posiblemente con la administración de esta vacuna también a los menores de 12 años.